mensajes de los ángeles para ti arcángel yo fiel más consejo de tu ángel y código de activación de la abundancia universal para hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel yo fiel y te dice la gracia de dios siempre está contigo y debes sentirse afortunado por ello estoy en tu vida porque formo parte de las expresiones de él no busques más allá de ti mismo porque estoy en ti si piensas que no te oigo estás equivocado si estoy en ti como no voy a oírte ni voy a saber por lo que estás pasando en estos momentos tu felicidad depende en gran parte de cómo tomas los acontecimientos en tu vida hay situaciones que se escapa de tu control pero otras muchas si puedes controlarlas mediante tu actitud hoy la palabra clave es inteligencia debes utilizar la inteligencia y no dejarte arrastrar por las emociones negativas del momento que vives es complicado salir adelante cuando hay tantos frentes abiertos pero tu actitud es fundamental para ello piensa y actúa con fe y verás como todo se resuelve antes que termine la semana las relaciones familiares van a permanecer igual sin cambios porque te estás pensando mucho dar ese paso definitivo que te llevará a retomar la relación desde un punto de vista más responsable nada es definitivo en la vida y por tanto sólo debes vivir en este momento actual y en el futuro ya se verá lo que debes hacer disfruta de estos momentos analiza muy bien qué es lo que te está agobiando eso que no comprendes que te causa ansiedad es algo que desde tu interior necesitas trabajar debe tener relación con algún suceso que te ocurrió hace años y que aún no te ha sanado de ello de la mano de tu ángel logrará sanar esa situación y así desaparecerá esa ansiedad que te está afectando tanto hoy tu ángel te dice deja de quejarte por las cosas que no están saliendo como tú esperabas es mejor que te decidas a cambiar tú y verás cómo comenzarás a ver la vida de forma más positiva cuando tú cambias todo a tu alrededor cambia cada día trae muchas oportunidades de crecer nuevamente de desafiar a la vida que se manifiesta diferente a como tú la quieres y para cambiar lo que no te gusta debes actuar y no esperar a que nadie te resuelva tu situación en la salud hoy presta atención a los oídos y cervicales código de prosperidad universal para el día de hoy avanzó continuamente hacia nuevos caminos de abundancia y prosperidad infinitos activado está activado está activado abrazos de luz a tu alma hasta mañana